Y hoy, más que darles un consejo, quiero hablarles de un tema que a mí me parece importantísimo tocar y es que muchas veces las personas que trabajamos en televisión o los mal llamados famosos somos tildados de odiosos, groseros, nodados al público, mala leche, creídos y un sinnúmeros de adjetivos más y todo porque a veces no somos tan queridos como nos gustaría serlos. Pero lo que pasa es que la gente no entiende que nosotros, por más de que trabajemos en televisión, también somos seres humanos y como tales tenemos nuestros días. A veces amanecemos felices, a veces más bajos de nota, otras veces simplemente estamos irritables y eso no nos convierte en malas personas. Por eso mi consejo del día de hoy es que no ataquemos a nadie simplemente porque tiene una actitud o un mal día. En la mayoría de los casos no sabemos qué puede estar pasando en la vida del otro, así que en vez de juzgar, criticar y sentirnos heridos sin motivo alguno, seamos solidarios y benevolentes. Ya verán que con ese pequeño cambio la energía cambia también y puede pasar otra cosa totalmente diferente en la vida de las otras personas que están atravesando por un mal momento. Y esto apliquémoslo también en las redes sociales, dejemos de atacar al otro porque piensa diferente. Las redes sociales son una herramienta para estar más cerca de la gente que admiramos, no para estar generando batallas campales ni para juzgar a quienes piensan diferente a mí.